Estamos muy contentos y muy felices, estamos cumpliendo 117 años, 117 años de historia, 117 años formando grandes personas, grandes hombres y grandes mujeres. Entonces para este año les quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad de Yarumal para que nos apoyen, para que nos acompañen el próximo lunes 3 de octubre al 7 de octubre y viernes donde vamos a tener nuestras fiestas institucionales. Para el lunes ¿qué tenemos? El lunes vamos a tener una muestra municipal de matemáticas. Estamos invitando a todas las instituciones educativas y a toda la comunidad de Yarumal para que vengan y nos acompañen. Ese día vamos a estar acompañados de la Universidad de Dafit con la estrategia de la Universidad de los Niños. Y en esto ¿qué se va a desarrollar? Se van a explicar muchas actividades importantes. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Desde diferentes miradas. Ya para el martes 4 de octubre vamos a tener las Olimpiadas de Matemáticas. Las Olimpiadas de Matemáticas vienen todos nuestros niños más tesos y más tesas en matemáticas de preescolar hasta 11. Van a estar acompañados por un público y cada uno en vivo y en directo van a tener unas competencias donde se le van a poner unos ejercicios, unos retos y a resolver. Y acá el más duro de todos, así de sencillo, va a ser un ganador. Y para estos ganadores pues hay unos incentivos especiales. Van a haber tablas para cada uno de los estudiantes que sean los ganadores desde preescolar hasta 11. Estimulando de por qué es importante las matemáticas, de por qué es importante en este mundo desarrollar todas las competencias desde el mundo de las matemáticas. Para el miércoles 5 de octubre vamos a desarrollar dos escenarios diferentes. En la parte de bachillerato vamos a tener una parte totalmente deportiva. Desde las 6 de la mañana va a haber una caminata y luego a las 10 de la mañana nos tomamos el parque con un mundo de actividades lúdico-recreativas. Pero en las sedes de básica primaria se van a estar desarrollando un desafío académico con todas las áreas del saber, donde cada muchacho va a disponer, va a mirar qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y vamos a ponerles unos retos para mirar cómo estamos, en qué estamos y cómo tenemos que mejorar desde las competencias que tenemos que desarrollar y que tuvimos que haber aprendido para este año. Ya para el jueves cambiamos los papeles. El jueves 6 de octubre en bachillerato vamos a tener el desafío académico y en básica primaria vamos a tener actividades lúdico-recreativas en cada una de las sedes. Y ya para el viernes, finalizamos 7 de octubre, a las 5 de la mañana vamos a tomarnos el parque principal con un canelazo, con una alborada, donde estamos invitando a toda la comunidad que nos acompañe. Ese día vamos a tener una actividad muy bonita, muy espiritual, muy de la institución educativa, muy con el municipio de Yaromalpa, que nos acompañen. Y todas las personas que pasen por acá los queremos compartir con un pedacito de pan, un canelazo, para mirar también la solidaridad, el apoyo, la importancia que tienen para nosotros las otras personas, las otras entidades, las otras personas que nos ayudan a construir. Luego a las 10 de la mañana tenemos la Santa Eucaristía, acá en la sede principal de la institución educativa San Luis. Y luego finalizamos a las 5 y 45 de la tarde, saliendo a la institución educativa San Luis, sede principal, con el gran desfile, donde vamos a tener muchas sorpresas. No se lo vayan a perder, porque en este desfile se van a dar cuenta, vamos a hacer un resumen, un compendio de qué significa la institución educativa San Luis, cuáles son nuestros retos, pero nosotros también en cómo disfrutamos este año con énfasis en alegría, con énfasis en que nosotros estamos contentos y estamos felices de llevar 117 años ayudando al progreso de Yaromal.